Hola que tal, mi nombre es Salvador, estamos aquí ubicados en el 82443 Indio Boulevard donde hacemos todo tipo de reparaciones, aire acondicionado, mecánica en general y suspensión Hola que tal, mi nombre es Julio Sánchez de aquí de All Star Wheels and Tires y también para dejarles saber que aquí hacemos toda clase de suspensiones, rines, llantas, side steps y toda clase de accesorios, puertas, luces para sus carros para que luzcan un poquito mejor estamos ubicados aquí en Indio, en la Indio Boulevard, la dirección es 82443 Indio Boulevard 760-296-1316 como les estaba diciendo, tenemos toda clase de rines, llantas, rines deportivos, rines off-road, racers, motos tenemos toda clase de accesorios aquí en All Star Wheels and Tires en la ciudad de Indio vengan y visítenos tenemos crédito disponible como Snap, Synchrony, Progressive, Axima, todos califican, vengan, aquí los esperamos los esperamos ya saben, somos un negocio 100% familiar los esperamos estamos ubicados, eh en el 82443 Indio Boulevard los esperamos